Si cruzas este valle tenebroso Sin luz en tu camino y fatigado Si nadie a tu clavor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Él trajo cual paloma desde el cielo El bálsamo de paz al alma herida Trae al Señor, cuida a los inquebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Escucha el amoroso llamamiento De Cristo el inocente cordero Que vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en un madero Trae al Señor, cuida a los inquebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Limpio te hará en su bondad inmensa Limpio te hará en su bondad inmensa